¿Qué pasa chavales? Estamos aquí los juegos del hambre Vamos con Axel Y con... Nico Tengo espada de pida, tengo espada de pida Toma ya tengo ya... Estoy chetado, estoy chetado Me voy por mi sitio de siempre Estoy chetado Sí, 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 sí Sí, pero vas a pillar Mierda, no hay arma Como venga alguien me revienta Vale, ya tengo armita Para defenderme un poquito A tu casa amigo Tengo diamante y un lingote Muy bien Tengo dos lingotes Me voy al centro castella de hierro Cuidado, cuidado en el centro Que lo van a matar Que voy yo Vale Ya tengo espada de piedra chicos Pero voy a matar a este Steve Antes de que alguien me lo roba ¡Ey, ey, ey! Y un otro, y un otro, y un otro Uy, tiene espada de piedra Te vais a pillar tío, lo estoy diciendo No, 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 Axel, cuidado, cuidado, cuidado Me mata, me mata Me mata, me mata, tengo un corazón que me dio Corre, corre, corre ¿Me sigue muy cerca? Eh... no sé, un poquito, mucho Te está adelantando ¿Y por qué no le salvas? Sí Porque tengo que... lo va a salvar con un coco No tengo nada Un corazón, un corazón Te va a ayudar, lo hago usted Bien, bien, lo empuje por el lado Pringaos Te adelantó muchísimo tiempo Bueno, estoy muy lejos tío Me ha matado tío, qué hacker Qué hacker ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te ha matado? Sí, tío, yo soy un... un pro Yo soy... yo... yo me gano la vida jugando Bueno, bien, pero yo no Tengo... tengo más pantalones tío que... que Zara Que... que Zara Que... que Zara Que... que Zara A ver, eh, Santi, ¿tú estás vivo o qué? Sí, un poquito mucho Pero yo no ¿En serio? Pero yo no Tengo Axel Sí, lo confiesas ante... Mis millones de suscriptores A tus millones de suscriptores Ir a... al canal de Axel Y darle dislikes A todos sus vídeos Por hacker Santi, ¿dónde estás tío? Yo... yo tengo más haters... más haters que subs ¿Santi? Eh... pues si te vienes al medio Pues tal vez podría haberme encontrado Yo estoy en el medio, pero es que aquí hay gente chetada Yo me iba a... Pues yo estoy corriendo por el medio ¿Eh? Yo estoy yendo por el medio Yo me iba a construir mi espada de hierro, pero me ha matado Estoy ahí en 5 No, 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 me viene uno, espera No, no, no Me cago, me cago, me cago Me cago Trollino había salido en 5 Trollino había salido en 5 Bueno, ese es el que me han matado que tiene Hatch Trollino Trollino Toma A mi me va a matar Si soy un pro, chaval Cúbreme Un MLG Cúbreme Te viene uno, te viene uno, te viene uno, cuidado Trollino, te viene, te viene, te viene Tienes pa de piedra Te acaba de rapiñar todo lo que has conseguido Uy, casi se la lío Uy, 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 uy Trollino ¿Qué pasa, eh? Ahora te vas Te caes en la lava, Trollino, cuidado Toma Bien, esa Es un puto pro, chaval Es que me emociono solo viéndote jugar, Trollino Trollino y sus amigos contra el resto del mundo Gracias por avisarme, por cierto De nada Tienes unos pantalonitos de hierro de los tuyos Vale, ahora es cuando yo me pongo nervioso Y la cago Se pone arenoso Arenoso, dices Cabrón, como has venido a rapiñarme, eh, el tío ese Sí, sí Rapiñeito tremendo He usado a mi táctica Vale, que llevo, me estoy poniendo nervioso Tienes dos, si no me han dicho puntos Tengo uno ¿Qué pasa, te han matado? ¿Quién a mí? Me cago en ti Acerrado, man Lo único que tenía era un cuenco Joder, que pringados Pero ahí no Pues señores, aquí está el mejor team del... De su casa ¿Quién necesita team cuando tienes un Trollino? Pon un Trollino en tu vida Un Trollino Trollino Trollino, te voy a... Te voy a hacer el bounty más grande que te he hecho en la vida Eh, no me hagas bounty, desgraciado Un bounty de oro No, 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 no Axel, Axel, por favor No, es lo mínimo No se puede hacer de uno O sea, no, eh, oye Me podéis... Ya lo he intentado, tranquilo He intentado poner bounty de uno, pero no me dejaba Y dice, es un pobre de mierda ¿Me podéis dar info? De lo que me espera Barra info Estás en la número... 44 Oh, ya es la Deathmatch Ah, qué bien ¿Son team? Está uno que va un poco... Trollino, es que yo no soy tacaño como Axel y te pongo 11 de bounty porque, o sea, es que 10 es muy serio ¿Cómo van, tío? Es muy tacaño Va bastante... Se le pongo 11 de bounty para... ¿Pero son team? No Para ser hype Trollino... Has ganado esta partida ¿Dónde están, tío? Que no los veo A ver, Santiago, ¿tú te crees mucho por ponerle 11 de bounty? Pues yo, me la juego Se la va a jugar Axel Oh, no, oh, no Me la he jugado Eso no se hace, eso no se hace, Axel No, no se Hay un chico malo Hay un chico urbano Un chico urbano No, Axel, o sea, te pasas, pero... Hay uno con la espada de hierro que puede ser rival, pero... Axel, Axel, o sea, tu 13 de bounty es muy difícil de pasar, pero... Bitch, please Va, silencio, por favor Concentración Has aparecido al lado, ¿no? ¿Me dejará quemar? No, en este creo que no El link de mi canal y el suyo es en la descripción, de Santiago en la descripción Se peguen Sí, sí, deja quemar Mira, yo hoy hago mi especial 50, Santiago Díaz es tu especial en el 7 ¿Voy a hacer la táctica del rapiña? Sí, sí, sí Deja... Quédate ahí sintiando el rapiña y todo el 4000 Aquí está Troino ahí Don't trick it out ¿Por qué no se pegan? ¿Son team? No, no, no Ya se pegan, se pegan, se pegan Troino, yo te aprovecho ¿Qué te vi? Táctica del rapiña No se pegan No se pegan Se pegan, se están dando y ya se mordieron Son mancos Yo apuesto que van a ganar Y ahora salgo yo y hago traca Rápido, una pinta, una pinta, una pinta Una pinta, una pinta, una pinta Rápido, una pinta, una pinta ¡Suscríbete al canal!